Con la consigna Las Niñas No Mienten, colectivos de mujeres llegaron hasta el edificio provincial del Consejo de la Judicatura, en donde se desarrolló la audiencia de apelación del caso de una menor que presuntamente fue víctima de abuso sexual por un funcionario de la unidad educativa en la que estudiaba. Estamos hablando de una niña y venimos a respaldarle al 100% porque la niña no miente, los niños no mienten y estamos en contra de esta injusticia. La ley tiene que cumplir, vivimos en un estado de derechos y nosotros los vamos a hacer cumplir. Confiamos en que el tribunal que está hoy presente realmente rompa toda la estructura de violencia que sufren las víctimas de violencia y se pueda realmente acceder a una justicia para la niña. El proceso judicial de este caso se viene desarrollando desde el 2017. El pasado mes de agosto se efectuó la audiencia de juzgamiento, en donde el demandado fue absuelto de culpa por el juez correspondiente. Lo que dice la parte contraria es que mi hija está mintiendo, que fue inducida por mí y que mi hija se hizo esas lesiones, las cuales le causó el agresor. Entonces espero de este tribunal solamente que se haga justicia y se respeten los derechos de mi niña. Mientras se desarrollaba la audiencia puerta cerrada, las activistas exigían justicia para que este caso no quede en la impunidad. Consideramos que evidentemente el Estado es patriarcal, una vez más se pone en tela de duda la voz de las mujeres y de las niñas. El Estado, en la manera en la que actúa, está legitimando a los violadores y esto hace que muchas mujeres y niñas que no denuncian sigan en él, porque tienen miedo de que vengan acá a los centros de la justicia y que no sean creídas y que sean una vez más re-victimizadas. El Distrito 10 de 01 del MIES también respaldó esta acción como parte de la campaña Ni Una Guagua Menos. Se indicó que cuatro de cada diez niños y niñas han sufrido algún tipo de abuso, por lo que esperan que la justicia respalde sus derechos. Compartimos la tesis de que a los niños hay que creerles y no puede ser posible de que la justicia no se haga eco y que atrás de esto esté el cuidar el buen nombre de un establecimiento educativo. Yo creo que los establecimientos que realmente son los dignos de respetarlos y de considerarlos son aquellos establecimientos que sobre todo tienen el interés superior del niño. El abogado del demandado indicó que su cliente es inocente. Estoy sumamente seguro de la inocencia de mi cliente y eso es lo que yo en el juicio y ahora he demostrado. Que él no es la persona a quien indican o señalan como la persona que ha realizado estos actos deleznables contra esta niña. La audiencia duró alrededor de cuatro horas, en donde el tribunal resolvió instaurar la diligencia para el día viernes 21 a las cuatro de la tarde con la finalidad de dar a conocer la resolución final. Que se haga justicia, como lo dije anteriormente, que se respeten los derechos de mi hija y que si sale esta sentencia a favor del agresor, pues yo estaré hasta las últimas consecuencias. Creo que lo mejor por el bien de la justicia en general es que los jueces se tomen su tiempo para decidir y esa decisión la vamos a conocer el día viernes. El artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal COIP sanciona al abuso sexual con cinco años de prisión.